Ahorra y alcanza tus metas con la Alcancía de los Sueños en la app de Banco Azteca. La Alcancía de los Sueños es la herramienta de ahorro automático creada para ti. Con ella podrás administrar automáticamente el monto y el tiempo que deseas ahorrar desde la comodidad de tu app. Beneficios Podrás ahorrar dinero de forma diaria, semanal, quincenal o mensual. No pagas comisión por apertura. Puedes retirar tu dinero cuando lo desees. Características de la alcancía Sin monto mínimo de apertura Programas tu ahorro de manera automática de acuerdo a tu sueño o meta. Puedes programar tu ahorro desde 500 quetzales en adelante. Tienes opción a tener hasta 3 alcancías a la vez. Podrás visualizar en cualquier momento el avance de tu ahorro. ¿Qué esperas? Abre hoy tu alcancía de los sueños. Banco Azteca Sueñas Decides Logras Decides ¡Gracias!